La reunión nacional sigue siendo un espacio magnífico para hacer networking y compartir y que la gente se vea y puedan ver novedades de la industria. En esta reunión lo que hemos presentado es el primer producto de innovación de Sony Olympus, que es la Torre 4K, y presentamos un relanzamiento del sistema de energías, desde energía para hacer cirugía endocrina, cirugía abierta y cirugía laparoscópica.